El evento de la Comunidad de la Comunidad 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 Doña Andrea, nacida en noviembre del 27, originaria de Lomolagalga, ama de casa Está por aquí su... Continuamos con Doña Nicolasa, conocida por todos como Chicha Nacida en diciembre del año 1927 en Lomo Piñero Artista en varias disciplinas, entre las que destaca la pintura Emigrante a Venezuela durante casi 30 años Y le entrega al detalle su sobrina nieta Patricia Doña Nieves nació en octubre de 1928 en San Martolo Emigrante a Venezuela durante más de 40 años Retornada a finales de los 90 Le recoge su hermana Arabia Doña Luisa, agosto del año de 1929 De Llano Molino, agricultora y ama de casa Muchas felicidades a Doña Luisa Doña Álida, nacida en octubre del año 1929 Originaria de San Bartolo, agricultora y costurera Recoge su familia, su hija aquí presente Continuamos con Doña Dalia, nacida en mayo de 1931 en San Bartolo Ama de casa, ganadera y cuidadora durante varios años De los miembros más mayores de su familia Le hacemos entrega a Doña Dalia, aquí presente Doña Madalena, más conocida como Adela Nació en julio de 1931 en el Lomo Piñero Emigrante a Venezuela y en su retorno Autónoma en la tienda en el Pósito Felicidades Doña Anuncia, nacida en diciembre del año 31 Originaria de los sauces, ama de casa y ganadera Creo que está por aquí lo elijo Don Elía, tío Elía Como lo conocemos por aquí Nacido en julio de 1932 De San Bartolo Agricultor, ganadero y viticultor Muchas felicidades a Don Elía Continuamos con Don Teleforo Nacido en enero de 1933 en Llano del Moro, en la isla de Tenerife Y casado, aquí en la Galga, en el Lomo Piñero Y de profesión jornalero Un aplauso para todos ustedes Doña Nieves, nacida en febrero del año 33 en Lomo Llano Ama de casa y agricultora Conductora de una Toyota Land Rover Land Cruiser Que todavía está en pie Su hermano tiene una hermana gemela Fila que vive en Tenerife Doña Celina Nació en abril de 1933 en el Nostrello Ama de casa y costurera No sé si tendremos algún familiar hoy aquí para recogerlo Don Leonide Don Leonide Nacido en septiembre de 1933 Del Lomo Estrello Agricultor platanero Y naranjero Muchas felicidades a Don Leonide Y a su familia Bueno, muchas gracias a todos Por participar, en especial a todas estas personas Que durante más de 90 años Han hecho posible esta fiesta Han colaborado con el barrio Y siguen dando la talla hoy en día aquí Muchas gracias a todos Y ahora a continuación Tenemos una paella con un brinde Bueno, mis palabras van a ser muy pocas Yo lo que desearía es que todos ustedes llegaran la rueda Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!